¿Ya conoces la pelea, Tito? ¿Ya conoces la pelea? Ya está, ya está, ya está, ya está, mete la vuelta. Ya, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, media guardia en medio. No. Media guardia, media guardia. Media guardia en medio. Tito, te va a jalar. Ya viste que te va a jalar. Controla tu aire, Tito. Tranquilo, Tito, tranquilo. Ya, Lucho, tranquilo, ahí. No, fuera, fuera. Lucho, mira. Tito, fíjate cómo se ha hecho acá. No hay punto, no hay punto todavía. Te está jalando, mira cómo te está jalando. Párate bien, Tito. Lucho, contrae la cabeza. ¡Lucho, contrae la cabeza! Ya está, te jaló. Tranquilo ahí. Ya, vamos a pasarlo ahora, Tito. Vamos a pasarlo. Ya conoces tu juego, ya. Ya conoces tu juego. Chancando bien ahí, chancando. Chancas a rodillas. Chancas a rodillas. Chancas a rodillas. Por ahí vas a pasar. Por ahí vas a pasar, Tito. Controla la cabeza. Controla la cabeza. Controla la cabeza. Chancas a rodillas. Por el mismo lado vas a sacar las dos piernas. Controla la cabeza. Tito, controla la cabeza. ¡Lucho, contrae la cabeza! Cierra la guardia, Lucho. Cierra la guardia. ¡Ahí, bota, bota, bota! ¡Tito! ¡Chanca, Tito! Saca cadera, Tito. Vamos a controlar. Vamos a buscar de nuevo la guardia. ¡Ahí, ahí! Anda metiendo. Saca la rodilla de acá. Saca la rodilla. Lucho, cierra tu guardia. No hay nada ahí. No, no te desesperes. No te pases la guardia. No. Ahí. Méteme los cuatro dedos, Lucho. Méteme los cuatro dedos ahí. Jálale la solapa. Jálale. Ya, puja, puja, puja. Cierra, cierra tu guardia. Cierra tu guardia. Arrodíllate, Lucho. Arrodíllate, arrodíllate. Tito, hay que sacar la pierna. Hay que... Hay que raspar, Tito. Hay que raspar. Méteme los cuatro dedos. Controla, vieja tu guardia. Lucho, míralo, eh, Lucho. Míralo, míralo. Míralo, déjale fuerte. Méteme los cuatro dedos. Méteme los cuatro dedos. Méteme los cuatro dedos. Vamos, Lucho. Ya está. Recupe. Ganó. Juego. Bien, Lucho, bien. Cuarta, 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 cuarta. Botón rojo. ¡Bien! ¡Bien! Toma aire Lucho Es tu última pelea Por si acaso fíjate Toma aire Recupera ahí tú a él Toma de nuevo tú a esto Tito hay que trabajar de una vez ya Vamos sacando la cadera Y vamos de una vez a arraparlo Ahí está ahí ya Ya tienes el brazo Brazo, rodilla Ya Rapa, rapa Tito, párate Párate Alquimura Párate Alquimura Párate Alquimura Párate Alquimura Tito Tito, párate Alquimura Y una rapada En una Para Tito, párate 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 Tito, párate Tienes que parar El chavo no hace nada No se acerco con eso Párate Anda parando ese brazo Vamos Tito Para ese brazo Arriesga Para, para el cuerpo Para el cuerpo Para el cuerpo Para el cuerpo Te va a abrir la guardia Si no, para el cuerpo Para, para Así Así Párate 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 así Párate así Ya, párate 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 Tito Pon el brazo Párate De ahí Arrodíate 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 Saca, saca el pie Saca el pie Arrodíate Arrodíate Mucho rato Se contó Mucho rato